Hoy empieza el Adviento, tiempo de preparación, para el nacimiento del niño dentro del corazón. Y empezó un nuevo ciclo de liturgia y evangelio, ya dejamos a San Lucas y ahora es con San Mateo. Y en este primer domingo del tiempo de Adviento, cuentan que Jesús andaba predicando con aliento. Que hablaba en privado para todos sus amigos, predicando el fin del mundo para dejarlos prevenidos. Lo que le pasó a Noé, eso volverá a pasar, que la gente entretenida del diluvio no oyó hablar. Y cuando menos pensaron, se los llevó el diluvio, los cogió bien despidados y no se salvó ninguno. Y eso mismo pasará, cuando venga el hijo el hombre, de los que están trabajando, uno se irá del monte. Y también de dos mujeres, que estén moliendo juntas, una se irá pa'l cielo, la otra queda sin fortuna. Permanezcan pues en vela, porque ustedes no saben, cuándo es que va a venir el señor de los altares. Recuerden que si el dueño, supiera que el ladrón viene, le haría cacería, no lo dejaría meterse. Por eso todos ustedes, deben estar preparados, pues vendrá el hijo del hombre y será inesperado. Es mejor ser precavidos y sembrar amor y bien, porque en el día del juicio no hay pa' dónde correr. Las hermanas trovadoras con estas coplas dan risa, así que alegre y contento, vaya el domingo a misa. Música 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 Música